Nutrición, llamado a la voluntad, las dificultades más intensas de un adicto a las harinas. Un enemigo en potencia que amenaza desde todos los puntos cardinales y aparece en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Un listado de los obstáculos a sortear por una harina dependiente. Pocas cosas pueden costar más para quien goza del buen comer que eliminar las harinas de su alimentación. Los harina dependientes deben sortear muchos obstáculos a la hora de someterse a una dieta. En primer lugar, suspender las galletitas. Las acompañantes de desayuno, merienda y demás colaciones son una perdición para quienes se entregan a las harinas. Apartarlas de la dieta es uno de los mayores desafíos. En segundo lugar, dejar el pan, el enemigo número uno. Para empezar la dieta, prohibidas las panaderías. Cualquier panificado debe estar bajo siete llaves. En tercer lugar, evitar la pizza. Se termina la facilidad y el placer del delivery. No más masa ni muzarella. En cuarto lugar, no consumir snacks. Palitos, chichitos, papas fritas y demás pasan a la historia en medio de unas fuerzas de voluntad a prueba de balas. En quinto lugar, no convertir todo en un sándwich. Un clásico de los fanáticos de las harinas es ponerle pan a todo. Deben decirle adiós al sándwich de carne, de fiambres, de tortilla o cualquier tipo de milanesas. En sexto lugar, imaginar nuevos desayunos y meriendas. Cereales, frutas o galletas de arroz deberán acompañar las infusiones. No más café con megalunas ni mate con bizcochos de grasas. En séptimo lugar, cancelar las comidas rápidas. Ningún combo excluye de sus ingredientes a las harinas. Por lo tanto, visitar esos locales gastronómicos será otra de las actividades suspendidas. Octavo, planear seriamente la vienda laboral. No es novedad que comer fuera de casa dificulta seriamente toda dieta. Si lo que se pretende además es quitar pastas y panificados, la tarea se vuelve aún peor. Organizar un plan semanal y respetarlo es una buena estrategia. Noveno, tener autocontrol en un evento social que incluya comida. Juntarse con amigos, ir a una fiesta o a un encuentro grupal laboral es casi una provocación. Poder elegir el alimento saludable por sobre los demás será un trabajo que llevará tiempo. En décimo lugar, convencerse de que fruta puede ser postre. Panqueques, helados, tortas y tartas ya no son palabras del lenguaje diario. Habrá que amigarse con las frutillas, los duraznos y las naranjas al terminar el almuerzo o la cena. Panqueques, helados, tortas y tartas ya no son palabras del lenguaje diario.